Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día que te conocí El amor es mi nación Chica, yo soñé con este tema, ¿lo soñé? ¿Otra vez? Sí, lo soñé, soñé que León me cantaba a mí, que yo cantaba con él Y le cantaba para él y no puedo creer la conexión que tengo con él Confieso que sin ti no sé seguir Dios en el camino, tú eres para mí Desde que mi alma te dio, tu dulzura me envolvió Si estoy contigo se detiene el reloj Yo sentimos los dos, el corazón nos abrió Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento, eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero abrazarte, quiero tenerte junto a mí Pues lo que necesito, pues lo que siento es amor Muy bien, muy bien ¡Gracias!